No, no, para nada. Al revés, nos dice que todo, o sea, que le echemos ganas, que experimentemos, que nos divirtamos, que lo disfrutemos más que nada y pues a trabajar como él. La verdad, él es un gran ejemplo de estar ahí, de... ¡Ay, pero no! No para ahí de echarle ganas. ¿Y es celoso? ¿Es celoso como papá? Nada, nada de celoso. Obviamente, pues si ve que alguien nos está haciendo un daño, no va a ser feliz, pero para nada. O sea, con todos los novios, los amigos, quien sea, no, para nada. Al revés, es muy, muy, muy lindo. ¿No te imaginabas con una pistola? No, ah, según él, pero no. ¿Y tu mami cómo está? Feliz, también, bueno, de abuela, recientemente casada, feliz y contenta también con todo lo que está pasando. ¿Y ustedes cómo se sienten de verla tan plena y realizada y una vez más formando una familia? Feliz, feliz. Yo creo que para mí no hay nada, bueno, me imagino que para todos, no hay nada más bonito que ver a tus papás felices, realizados y viviendo su vida al máximo. ¿Te gustaría que tu papá se casara? ¿Llegar al altar? También, o sea, si es su felicidad, o sea, no hay para mí nada mejor que verlos felices en su vida. ¿Cómo ves a su novia? La de yo, la quiero muchísimo, Carla. Es literal, de mis mejores amigas. ¿Lo trata bien? Muy, muy bien, sí. Le hace mucho bien. ¿Tú piensas que tus papis, a pesar de los años y todo, también se llevan muy bien, o sea, si hay una... Sí, claro. O sea, ellos también tienen mucha complicidad, siempre están ahí juntos, se llevan muy, muy bien y siempre, o sea, por nosotros están ahí, o sea, y bueno, también son dos grandes, grandes personas, grandes corazones y pues yo creo que eso... Sí, ¿qué suerte tuvieron de tenerlos como papás? Mucha, mucha, y pues ya, seguir sus ejemplos, cada uno a su modo.